Puede que las berlinas estén pasando de moda y perdiendo terreno frente a los SUV, pero todavía quedan algunos modelos de renombre, entre ellos el Opel Insignia. La segunda generación de la berlina alemana que lleva entre nosotros desde 2017, se ha puesto al día con nuevos motores, algunas mejoras tecnológicas y una capa de maquillaje. Pues bien, la marca nos ha invitado a la presentación dinámica del modelo recién actualizado, y aprovecharemos la ocasión para contaros cuáles son las novedades que trae el Opel Insignia. Así que, ¡al grano! Que no, que es al lío. Eso, al lío. El Opel Insignia es, junto con el compacto Astra, uno de los últimos representantes de la época de Opel bajo la tutela de General Motors. Con el ingreso en el grupo PSA, la gran mayoría de modelos de Opel han adoptado la base tecnológica de la multinacional francesa, y en el caso del Insignia, cuentan los rumores que la transformación de su ADN incluirá un cambio de concepto hacia SUV o crossover. Pero de momento, el Opel Insignia continúa siendo una berlina. Puede que no sea el tipo de automóvil más emocionante, pero sí el ideal para quienes viajan a menudo con la familia, o bien para flotas de empresa, como viene siendo el caso durante los últimos años. Sea como fuere, el Insignia se ha sometido a un restyling que le ayudará a mantener su frescura y seguir plantando cara frente a su competencia. Le hace Volkswagen Passat, Ford Mondeo, Skoda Superb, Mazda 6, Renault Talisman y Peugeot 508, entre otros. Empecemos repasando los cambios que saltan a la vista y que son aplicables tanto al Sedan Grand Sport como al familiar Sports Tourer. El más evidente es la parrilla, que ahora es más ancha e incorpora un logotipo de mayor tamaño. También ha cambiado la forma de las líneas cromadas, que ahora se dirigen hacia las luces diurnas que se encuentran ahora en la parte inferior de las ópticas. Ópticas que, por cierto, han cambiado por completo. La carcasa es más afilada, tiene esta hendidura aquí y los faros LED vienen de serio. Además, de manera opcional, llega un nuevo sistema de iluminación Intelilux LED Pixel con 84 diodos en cada faro. Si el anterior sistema Intelilux con solo 16 diodos ya me pareció estupendo, ahora es todavía mejor. También cambia, como no, el paragolpes delantero, que presenta un diseño más atractivo e incorpora unos antinieblas mucho más pequeñitos que antes. La vista lateral permanece intacta, aunque sí llegan nuevos diseños de llantas al catálogo del Insignia. Y la trasera del vehículo sucede más o menos lo mismo. Los únicos cambios se producen aquí abajo con la incorporación de unas vistosas salidas de escape, que al menos en esta versión no son más que molduras decorativas. Y ahora voy a abrir el capó, más que nada porque tal vez el aspecto más relevante de esta actualización de la Insignia tenga que ver con lo que hay aquí abajo. Y es que la gama de motores ha sido renovada casi en su totalidad. Ahora es más eficiente y ha reducido sus consumos y emisiones hasta un 18%. Este motor en concreto es el diésel más prestacional, un 2.0 turbo de 174 caballos de potencia. Este diésel se caracteriza por su buena relación entre potencia y consumo, ya que homologa 4,7 litros por cada 100 kilómetros recorridos. Como alternativa diésel, la gama de lanzamiento del Insignia ofrece el 1.5 turbo de solo 3 cilindros y 122 caballos, que apenas rebaja los consumos en una décima de litro. Ambos propulsores dan a elegir entre una caja de cambios manual de 6 marchas o automática de 8 velocidades. En gasolina tenemos por el momento dos variantes sobre el bloque tetracilíndrico de 2 litros turbo alimentado con potencias de 170 y 200 caballos respectivamente. Se asocian a una caja automática de 9 relaciones para marcar el consumo combinado de 7 litros y medio a los 100 kilómetros. La familia de mecánica se completará más adelante con un motor 1.4 de 3 cilindros y 145 caballos, que se convertirá en punto de acceso a la gama de gasolina. Y esperamos con los brazos abiertos la llegada del próximo Insignia GSI, aunque deje atrás la opción diésel y su motor 2.0 turbo de gasolina se quede en 230 caballos, 30 menos que antes. En cualquier caso, esta variante deportiva con cambio automático de 9 velocidades y suspensión pilotada se convertirá en el único Insignia en equipar tracción a las cuatro ruedas. Y ahora digamos adiós con el corazón al Insignia Country Tourer, porque desgraciadamente la versión campera del Insignia ha sido descatalogada. El puesto de conducción es casi idéntico al que ya conocíamos. Exhibe el mismo diseño, sosete, las mismas calidades, muy buenas en términos generales y también los mismos asientos, lo que en el caso de Opel siempre es buena noticia porque son auténticos especialistas en la materia. En concreto estos asientos de cuero con certificación AGR son particularmente cómodos, lástima que sean opcionales. Y ahora lo que sí cambia, que en realidad es relativamente poco. Para empezar, todas las variantes de infoentretenimiento han sido actualizadas con una nueva interfaz de usuario un poquito más sencilla, intuitiva y con nuevos menús. Y también todos los modelos incorporan de serie conectividad con Android Auto y Apple CarPlay. Por otro lado, la cámara de visión trasera ha sido renovada para transmitir una imagen mucho más nítida a la pantalla central y en combinación con el radar posterior da lugar a la funcionalidad de alerta de tráfico cruzado. Por lo demás, como dije, el Opel Insignia sigue siendo el mismo coche de antes, un automóvil realmente confortable y espacioso. De las plazas traseras no hay nada nuevo que contar. Ofrecen como hasta ahora muchísimo espacio libre para las piernas. Y aunque disfrutaremos de bastante anchura, la altura al techo no es para tirar cohetes, lo que en ningún caso es buena idea porque llevan pólvora y son peligrosos. Sigue con nuestro alcance los mismos botones para la calefacción de los asientos, las mismas salidas de aireación y los mismos puertos USB de tipo A. Por supuesto, el maletero no ha cambiado y sigue ofreciendo los mismos 490 litros en el sedán, el Grand Sport, y 560 litros en el familiar, el Sport Tourer. Es cierto que el interior es bastante profundo, pero las capacidades totales son relativamente bajas, teniendo en cuenta que estos coches miden 4,90 metros de largo. Como punto a favor, los tiradores situados en las paredes del maletero permiten plegar de manera remota los respaldos traseros, que están divididos en 3 secciones. Con los asientos abatidos, la capacidad máxima es de 1450 litros en el Grand Sport y 1640 litros en el Sport Tourer. Para esta primera prueba de conducción y como ya habéis visto, Opel nos ha cedido un Insignia Sport Tourer con el motor turbodiesel de 2 litros y 174 caballos. Recordemos que este propulsor puede acompañarse de una caja manual de 6 marchas o automática de 8 velocidades, que es la que monta nuestra unidad. Este motor me parece ideal para un coche como el Opel Insignia. Es potente, acelera con alegría, recupera muy bien y además consume bastante poco. Con todo ello, es el más indicado para viajar, que al fin y al cabo es el uso principal que se le va a dar a un coche como este. La única pega que le encuentro, eso sí, es que es un motor un tanto ruidoso. En diésel, como dije, está presente la alternativa de 1,5 litro y 122 caballos, pero sus prestaciones son muy inferiores, consume prácticamente lo mismo y pierde un cilindro por el camino. La caja automática de tipo convertidor de par y 8 velocidades que gobierna este diésel de 174 caballos, también me parece más recomendable que la caja manual. Es suave, selecciona las marchas con suficiente rapidez y además cumple muy adecuadamente tanto en ciudad como en carretera. El chasis no ha recibido cambios y, por tanto, sigue presentando las mismas cualidades que ya conocíamos. El Opel Insignia continúa siendo un automóvil de comportamiento noble, muy cómodo y especialmente adaptado al uso en autopista, pero en carretera también va mucho mejor de lo que cabría esperar de su tamaño y peso, gracias en parte a unas suspensiones de dureza media y ajuste bien equilibrado. El Insignia se maneja con soltura, encadena curvas con relativa facilidad y frena de manera decidida o un tacto de pedal muy directo. La dirección es suficientemente rápida, aunque demasiado asistida en mi opinión. Podemos aumentar su dureza poniendo el selector de programas de conducción en el modo Sport, que además afecta la respuesta del acelerador, del cambio y también de los amortiguadores si hemos elegido la suspensión adaptativa. En conjunto, el Opel Insignia sigue siendo el mismo coche de siempre, con una gama de motores algo más simplificada, pero también al mismo tiempo más eficiente. Lo que no va a tener esta generación son variantes híbridas de ninguna clase, ni ligeras ni enchufables. Habrá que esperar a la próxima generación. El Opel Insignia con especificaciones de 2020 ya está a la venta en España con los niveles de acabado Edition, Business Edition, GS Line y Business Elegance. Los precios antes de aplicar descuentos parten desde los 33.500 euros que cuesta la Insignia Grand Sport Edition 1.5 Diesel de 122 caballos. El familiar Sport Tourer equivalente eleva su precio en 1.500 euros y cuesta 35.000 euros sin descuento. La versión probada Sport Tourer 2.0 Diesel de 174 caballos con cambio automático y el acabado más lujoso Business Elegance eleva su precio hasta 45.600 euros según la tarifa oficial. Ya lo habéis visto, no es que el nuevo Insignia sea un nuevo Insignia, pero sí es cierto que ha mejorado todo lo que necesitaba mejorar para continuar a la altura de sus rivales generalistas, que cada vez son menos por desgracia. Los SUV se han comido el mercado para bien o para mal y no tiene pinta de que vaya a haber vuelta atrás. Pues venga, si os ha gustado este vídeo dadle al me gusta y si no os queréis suscribirse. Y descargamos la aplicación de Coches.net si no lo habéis hecho ya, porque en Coches.net tenemos la mayor oferta de coches. Ah, y ya que hablamos de coches, ¿qué preferís vosotros? ¿Una berlina familiar como esta o el típico SUV que se ha puesto ahora de moda? Estamos deseando leer vuestros comentarios, así que... ¡Aleos! ¡Aleos!